ocupar ese cargo y presentar esta petición, esta postulación al Consejo Deliberante de la Ciudad, que es el que va a tomar la decisión de homologar, digamos, autorizar este cargo, dar su venia para la designación en el cargo que se postuló. Es un proceso que se realizó conforme está organizado en la Carta Orgánica y en la Ordenanza Municipal, por el cual se llamó a concurso público de antecedente y de oposición a los abogados o abogadas que estuvieran en condiciones de asumir el cargo. Bueno, y fue un concurso muy exitoso en mi opinión. ¿Cuándo se presentaron? Efectivamente iba a contar eso, me pareció muy exitoso porque se presentaron 24 abogados y abogadas de la Ciudad de Posadas, 23 de ellos pudieron reunir todos los requisitos para participar del concurso e inclusive 12 de ellos llegaron hasta la última instancia del concurso en condiciones de integrar la terna, lo cual significa que hubo un gran interés por parte de todos los abogados y abogadas de la Ciudad de Posadas en participar y significa una confianza de estos profesionales, tanto en el sistema como en la forma de selección que lleva adelante el Consejo Municipal. ¿Cómo fue esa forma de selección? Bueno, la forma de selección es la que está prevista en la Carta Orgánica, es decir, tener los requisitos necesarios para integrar el cargo de la justicia de falta, que es ser abogado, ser vecino de la Ciudad de Posadas y tener al menos dos años de antigüedad en la matrícula de abogado o en un cargo judicial y además de esto, participar de un concurso de antecedentes que tiene que ver con las actividades académicas que lleva adelante ese profesional, por ejemplo, estudios de posgrado, docencia, perfeccionamiento, publicaciones de escrita y un examen, o sea, lo que se llama la oposición, que es un examen que en este caso ha sido evaluado por profesionales externos, todos ellos de la Ciudad de Corrientes, profesores universitarios de la Universidad Nacional de Corrientes, un especialista en Derecho Constitucional, un especialista en Derecho Procesal Penal y un abogado especialista en justicia de faltas. Y este examen, bueno, es un examen escrito y luego un examen oral, que bueno, esto más los antecedentes y la entrevista del propio Consejo, conformó un puntaje del cual los tres primeros puntajes son los que se elevan en la terna y en este punto quiero decir que para la conformación de esa terna, bueno, hubo una gran paridad entre muchos de los concursantes, lo que destaca la gran calidad de formación de todos los que han participado. Bueno, ¿cuál es el plazo a partir de ahora según la Carta Orgánica en cuanto al trabajo del Consejo Liberante y la designación posterior del Intendente? Bien, con respecto al trabajo del Consejo Asesor de la Magistratura, nuestro rol concluye en el día de hoy con la entrega de la terna, a partir de ahora es una decisión del Poder Ejecutivo Municipal seleccionar uno de los integrantes de esta terna para ingresar al cargo de secretario que se concursó, es una decisión que está en manos del Poder Ejecutivo, con lo cual es una potestad que la Carta Orgánica le concede y bueno, no tiene tiempos para ello, seguramente serán más los tiempos de la necesidad de cubrir el cargo que en los tiempos legales con que cuenta el Poder Ejecutivo y a partir de ahí presentarlo ante el Consejo Liberante, bueno que sí, el Consejo Liberante tiene sus sesiones ordinarias hasta el transcurso de este mes, con lo cual durante las sesiones ordinarias queda un lapso breve durante este año, pero como decíamos, son plazos laxos en los cuales va a depender fundamentalmente de la necesidad de cubrir el cargo en esa Secretaría del Juzgado de Faltas número uno de la Ciudad de Posadas. Es el cargo de secretario del Juzgado de Falta, nosotros tenemos tres Juzgados de Falta, en este caso yo voy a tomar la decisión en poco tiempo, una vez que lo hemos recibido y será comunicado al Poder Legislativo Municipal, hay que entender que el Consejo Liberante ya está entrando en este momento, finalizando su periodo ordinario legislativo, así que bueno, será tratado ahora o será tratado el año que viene, lo que nosotros queríamos era culminar una tarea que era necesaria hacerlo y que en este marco volvemos a ratificar lo que dije recién, felicitar a todos los integrantes del Consejo de la Magistratura, que nuevamente en nuestro proceso de gestión es el segundo Consejo de la Magistratura que estamos llevando adelante, hemos podido culminarlo con mucha rapidez, certeza y sobre todo con la satisfacción de quienes han participado, lo han hecho con muy buena calidad necesidad técnica para cubrir los espacios que son necesarios en la justicia de falta en nuestra ciudad. Pese a la falta de secretario o este lugar que está faltando, ¿el juzgado está funcionando igual? Sí, están funcionando, la verdad que nosotros vinimos durante mucho tiempo, de hecho hemos tenido una dificultad durante un año en la asignación de un juzgado de falta, pero de todas maneras han hecho un trabajo muy importante, siempre rescatar que la justicia de falta en la ciudad de Posadas, es una justicia atípica y atípica en lo bueno porque tiene una cámara de apelaciones, es decir, tiene un ámbito de alzada que no existe en las otras ciudades, al menos de nuestra provincia y existen también en muy pocas ciudades de la República Argentina un organismo de alzada para la justicia de falta locales, así que bueno, siempre es para seguir mejorando, este es un proceso institucional que excede a quienes nos toca ocupar circunstancialmente los cargos en el Ejecutivo y que intenta hacer que la gestión pública y la gestión de impartir justicia vayan en el camino correcto y sobre todo en una ciudad como la nuestra donde el impartir justicia está vinculado a generar las condiciones o el respeto a las normas para poder vivir en comunidad, a nosotros siempre lo digo, siempre uno puede estar mirando y asociando la justicia de falta en lo que puede ver con las multas vinculadas al tránsito y para nosotros ha tenido una especial participación impronta lo vinculado al cuidado del medio ambiente y al cuidado del espacio público, al cuidado que tenemos que tener nosotros para erradicar dificultades que podemos tener, sobre todo con enfermedad tropical y estamos nuevamente frente a una situación del inicio del verano y al inicio del verano tenemos que tener nuestros espacios comunes limpios y cuidados y los espacios privados con más responsabilidad entonces la justicia de falta tiene un rol preponderante y por eso tener en este caso a mujeres formadas y capacitadas como son otras cosas de falta nos permite tener la celeridad para que todos cumplan la normativa y la normativa va a estar dada garantizando que intentemos pasar un verano sin que tengamos ningún tipo de dificultades con las enfermedades tropicales que obviamente por la ubicación de posada y de emisión y sabiendo que tenemos vecinos con cuestiones endémicas, epidémicas significa que tenemos que tomar todos los recados necesarios ¿Es la primera vez que son tres las mujeres ternadas? La verdad que no recuerdo la anterior terna pero bueno, sí, quiero rescatar, son tres las juezas de faltas los tres juzgados de faltas están ocupados por mujeres la Cámara de Apelaciones, dos tercios de su integrante son mujeres y en este caso va a ser una mujer la secretaria del juzgado de faltas ¿Cómo cierra el año, Intendente? ¿Cómo esperaba o con mayores expectativas? Todavía falta un mes y largo, así que no, falta mucho La verdad que tanto para mí como para cualquiera de los hogares sabemos que todavía queda bastante tiempo y el tiempo donde sin lugar a dudas las fiestas nos buscan intentar unidos, hermanados y en paz es un desafío, es un esfuerzo sabiendo que no estamos en las mejores condiciones ni los recursos municipales, ni los recursos de las familias y ahí es donde está el desafío de cuidar cada pesito que tengamos nosotros estamos cumpliendo lo que su oportunidad ha anunciado el gobernador y que tiene que ver con la transferencia de recursos a los empleados municipales a través de los distintos bonos y a través del bono Navidad Año Plus haciendo un gran esfuerzo, pues sabiendo que ese esfuerzo va a permitir que las familias puedan pasar este tiempo complejo y difícil pero también un tiempo de paz y de unidad de la mejor manera posible intentando también que esos recursos dinamicen nuestra economía local nosotros le agregamos a la transferencia lo que entregamos en mitad de meses que son los tiques alimentarios, que es un esfuerzo también grande que hacemos y todo intentando que estas fiestas, este fin de año sean de la mejor manera y vuelvo a insistir, en la paz como un denominador que nos tiene que unir a todos los argentinos, a los misioneros y en particular a los pocos años Bien, todavía desde el Poder Ejecutivo se tiene que hacer la comunicación formada, o sea, el Intendente tiene que hacer su propuesta con la persona o el profesional dentro de la terna propuesta por el Consejo de la Magistratura elegir cuál de esas personas es la propuesta por el Intendente Para eso tenemos que cumplir con un día más de publicidad a través del boletín oficial y de los medios de comunicación y una vez que se cumple estos dos días, el día de ayer y el día de hoy en la publicidad, o hacerse lo público en la sociedad si estamos en condiciones de elevar, el Intendente debe elevar al Consejo Liberante esta propuesta Lo que sí es cierto, hay que entender que estamos en un momento donde ha culminado o está culminando el proceso legislativo si estaría ingresando quizás para el día de mañana entonces estaría en la decisión de los concejales en el hecho de poder tratarlo en estos pocos días que tengan este periodo ordinario, que es el periodo ordinario es el periodo que llega hasta el último día en el mes de noviembre ¿Se podría tratar el 10 con la extraordinaria para definir la autoridad del Consejo? Y esas son facultades de Consejo Liberante así que en ese caso tiene que ver con las decisiones que tiene ello hay que entender que el juzgado de falta sí está trabajando sin el secretario, lo puede hacer por supuesto toda herramienta, en este caso humana y con funciones específicas, mejora la calidad del servicio pero sí se está trabajando en ese momento de esta manera ¿Se planteó el número de inscriptos? Sí, la verdad, te agradezco la pregunta porque sorprende gratamente sorprende gratamente y a ver, te voy a contar de estos 24 inscriptos, 23 en condiciones de llevar adelante este proceso y de estos últimos 12 profesionales que llegaron a la etapa final para cubrir el cargo de secretario del juzgado nos parece un número alentador y además de esto, de los inscriptos podemos hablar de un número similar de profesionales que se acercaron a la Secretaría de Gobierno a preguntar cuáles son las condiciones las bases, los requisitos y que venían desde alguna manera manifestando el interés de poder participar en este tipo de concurso eso habla de, y esto un poco a colación de lo que decía el Intendente cuando hablaba de la participación del Colegio de Abogados cuando hablaba de la participación del fiscal cuando hablaba de esto de que tenemos un sistema un consejo a la magistratura tenemos un juzgado de falta de calidad toda esa calidad que él manifestaba se refleja en la confianza que tiene el profesional en la institución del consejo a la magistratura y en la institución del juzgado de falta evidentemente las cosas se vienen haciendo bien por la confianza que desemboca o deriva en esto de la cantidad de profesionales que eligen no dedicarse o quizá la alternativa de no dedicarse al ejercicio de la profesión en forma privada y formar parte del juzgado de falta entonces, rescatar la cantidad y también en este sentido rescatar la calidad manifestado por los profesores manifestado por los consejeros del consejo a la magistratura en este caso el secretario, el doctor Lambert de la calidad en materia de conocimiento y por supuesto la calidad en materia en la forma de participar y en esto de que también estamos dando un salto de calidad con la ordenanza aprobada por el consejo liberante transformando al consejo a la magistratura en un cuerpo permanente a partir del año que viene ya con todo este camino andado y que nos está dando en este momento y después de llevar adelante este segundo proceso muy buenos resultados muy buenas experiencias lo decía recién el representante del colegio de abogados lo decía el intendente tenemos buenas experiencias tenemos buena recepción buena participación buena calidad tres mujeres decía él en este momento cuando estamos destacando la presencia del género entonces son todas buenas noticias que llevaron que evidentemente a ir fortaleciéndonos a ir creciendo y con esta herramienta legislativa que nos da el consejo liberante de crear el órgano permanente creo yo que siempre son pasos adelante que van a seguir fortaleciendo la institución del consejo de la magistratura del jugado de falta y la municipalidad de posadas con saludo de la misma de la provincia entre otras en estarea